Hola amigos, aquí les traigo el segundo vídeo del mapa Rinbar Temple para Star Wars Battlefront 2. Como ya les dije en el primer vídeo, en este segundo vídeo vamos a jugar con el ejército de la república y por el título del vídeo creo que pueden intuir el tipo de unidad que nos vamos a coger. De momento no podremos ser la unidad más cara y tendremos que matar más enemigos, empezando de momento con el soldado normalito y bueno, incluso llegaremos a coger algún Jedi y tal. Y bueno, decir que el mod está muy bien, el mapa, la música está muy bien. La verdad, y bueno, como ya les dije, la velocidad de movimiento y de disparo, etc. es muy elevada, lo que hace, la verdad, es un tanto divertido el mapa. Además, lo estamos jugando en XL, hay un montón de ejércitos. Y bueno, el mapa consiste también en que hay una nave que nos cogerá un poco las pelotas porque dispara desde el cielo y nos llegará a matar. Y les voy a dejar que disfruten del gameplay. Antes, decir que sobre el Newt 10, más o menos a partir del Newt 10, podremos irnos a la mejor unidad. Y la verdad es que si alguno no lo ha visto, va a jugar, va a flipar. Bueno, ya les dejo con el vídeo, espero que lo disfruten. ¡El enemigo ha accedido a command post! ¡Inmity Hatta! ¡Bataldroid, knock him down! ¡Clone, watch your fire! ¡Nocle aataldroid, knock him down! ¡Gracias! 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 ¡Fundher, guys! ¡You got it! ¡Troll out! The Republic is in control of a command post. A command post is now under hostile control. Copy that. You got it. ¡Gracias! 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 ¡Es una buena idea que estás en nuestra parte! El posto de la commande está bajo control de la República. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora está en control de la control de la república. ¡Vamos a la ropa! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!